Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás fuera mejor que me olvidaras Volver sin pesar a atormentarnos A querernos para odiarnos Sin principio ni final Nos hemos hecho tanto daño Que amar entre nosotros es martirio Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño, como nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el lazo del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Música Cariño, como nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte necesita de tu suerte Y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá nunca despedida Ni paz alguna habrá de consolarnos Y el paso del dolor ha de encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Gracias por ver el video